Vamos a empezar con la segunda parte de la jornada, que es la competición de robots. Tenemos varias pruebas, la primera va a ser la de Minisumo, es difícil ver todo, lo de adelante, no sé si ahí se ve desde atrás, pero es que podamos verlo más o menos bien. Vamos a empezar con el orden de los grupos que teníamos en la asignatura, entonces el primer, viendo que tenéis todos los robots, ya veis si lo cogen el robot, tenéis con las pilas preparadas, no, 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 no tenéis las pilas. Es importante tener las maravillas y sobre todo cardadas. Entonces el primer grupo será David Moreno, Daniel Trudaire, Oscar Trigger. Vamos a llamar Pro-Bull. Pro-Bull. Los partidos. Ah, eso empezamos. Vamos a hacer primero una fase de clasificación, en la cual tendréis que ser capaces de empujar esa caja, al menos, bueno, un combate del mejor de tres, con tres partidas que la caja, que seáis capaces de ganarle a la caja, más que las que ella os gane a vosotros. Parece mentira, pero la caja paga calor a los caras. Entonces una vez os clasificéis para la fase de competición, vale, haremos ya el campeón de sumón, como a continuación de siete líneas y la parte de la cuartida. Lo primero que haremos será pesar el robot, ver que cumple las especificaciones de 10 por 10 y medio. Teníamos un margen de 10 por ciento, está en 506 gramos, vale, entonces la primera prueba, está mirando hacia un lado, en la línea, cuando salga el motor y nos apartamos. Cuando quieras. Bueno, se me había olvidado, pero es una parte muy importante, hay que bautizar al robot, y nos he preguntado cuál es el, entonces, o se me llama, teníamos pensado ponerle unas pegatinas de red tool, y le hemos puesto los cuernos, a falta de efecto, el último cuerno se llama Robobull, Robobull, ¿no es un cabo? ¿Tomamos otra vez o...? Bueno, si queréis contarnos alguna nota más del robot. Sí, muchas veces dejamos el robot funcionando, este robot ya estará, más o menos estará ya construido hace un mes. Este mes hemos estado dejándolo en clase, veníamos al día siguiente, no iba a nada. O sea, era un mágico. Para mejorar, para acabar el diseño, y al día siguiente no iba a nada, y otra vez empezaba. Y así día tras día, hasta ayer, que llegamos a las 12 de la noche, y que no funcionaban nada, a volver a cambiar el pick, el driver, y nos anduvimos contando, y luego tema batería sí que nos han dado mucha guerra, el tamaño de las baterías. Sí, mamá, en toda España, te hice de ahí. Un poco de la palestinación. ¿Qué ha dicho? ¿Cómo? Nada, se cayó. Entonces ya ha ganado el primer combate, el segundo combate. Lo tienes que poner. ¿Vas? ¿Vas a estar en algún modo? Vale, vas a estar en un sitio aleatorio que se va a... Que te caiga... Que te olvide agradar. Entonces, muestra. Si no pretendes hacer... Ya tenemos al primer clasificado. El siguiente grupo. Llego por ella. Pablo y Abella. Bueno, este pequeín es sine oscillator. En latín significa sine oscillador, porque el pick original no lo tenía. Casualidad que el microchip tiene un pick exactamente igual, con las mismas salidas y entradas, solo que tiene oscilador. Y lo pudimos poner en su lugar. Así que aquí está el pequeín, funcionando más o menos ayer sí. A ver, sí que se verán hoy. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. ¡Buenas gracias! Gracias. Pues este robot se llama Vivo, por hora de la ventana, es un robot pequeño, y todo nos será genial, no todo sería la primera, los que se le estaban perfectos, todo bien, hasta ayer a las 11 que dejó de funcionar todo, y estuvimos a la otra mañana intentando la naturaleza no es buena trasnocha. No, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.